Lo que tenemos como información preliminar es que cerca de aproximadamente entre las 11, 11.30 horas se produce un incendio en el sector Lanalue, de la comuna de Cañete. Yo recibo en mi WhatsApp una información por parte de una de las personas que son afectadas, por lo tanto se activó inmediatamente el protocolo, el carabinero ya estaba concurriendo al lugar y de acuerdo a los primeros antecedentes que disponemos, porque todavía se encuentra carabinero y bombero en el lugar, es que habrían tres viviendas quemadas, de propiedad de Solange-Excepare y al parecer también de Francia-Lacoste, que son antiguas propietarias y que son del sector hace muchos años. Al parecer por lo menos habría un lienzo que establece algo, no se lee muy bien, sobre huelga de hambre o libertad de presos políticos, algo similar, no lo podemos todavía confirmar bien, hemos logrado ver parte de ese lienzo. Y por el momento sigue carabineros en el lugar, por lo tanto para levantar la situación ocurrida. Desde el punto de vista nuestro vamos a seguir combatiendo los atentados, todo hecho de violencia, lo estamos haciendo en la provincia de Arauco, estamos haciendo una persecución frontal, desde el punto de vista del delito, estamos haciendo el crimen organizado, recordemos que el tema del robo de la madera y los atentados en la provincia de Arauco están dentro del marco del Consejo Regional del Crimen Organizado. La Fiscalía está trabajando fehacientemente en el tema y carabineros también, y también GEDENA, y por lo tanto seguimos condenando estos hechos, vamos a hacer las investigaciones correspondientes, vamos a perseguir a aquellos que han hecho este atentado y no vamos a claudicar por generar en la provincia de Arauco la tranquilidad y la paz. Gracias.